¿Te gustan las papitas? Esta receta te va a encantar. Tienen un rico sabor a mantequilla con un toque de cebolla y perejil. Espero te gusten. Necesitaremos un kilo de papitas cambray, media cebolla mediana, un manojo de perejil, mantequilla, aceite de oliva virgen extra y sal. Para picar la cebolla, le hacemos unos cortes a lo largo y después cortamos a lo ancho. Así obtendremos trozos no muy grandes, no importa que queden irregulares. Si te gusta, también las puedes cortar en medias rodajas. Separamos las hojas del perejil de la ramita principal. No tires las ramitas. Todavía tienen mucho sabor y las puedes agregar a algún guisado o moler en una salsa. Las hacemos un rollito apretado y las vamos cortando con unas tijeras en trozos gruesos. Previamente lavadas, separo las papitas más pequeñas en las más grandes, ya que por su tamaño el tiempo de cocción no es el mismo. Las papitas más grandes las colocamos primero en una olla a fuego alto. Cubrimos con agua, las tapamos y esperamos a que hiervan. Bajamos el fuego a medio bajo y dejamos cocinar hasta que estén semicocidas, que es cuando al introducir un cuchillo entra fácilmente pero aún se sienten firmes. En este caso estuvieron por cinco minutos. Agrego el resto de las papitas, revuelvo para que se mezclen, tapo y dejo cocinar hasta que ambas, las grandes y las pequeñas, estén cocidas. Los abremos porque ya están suaves al introducir el cuchillo y solo necesitaron tres minutos más. Las retiramos del agua caliente y las dejamos escurrir. Ponemos a calentar un sartén a fuego medio bajo. Le agregamos una cucharada de aceite de oliva y un trocito de 10 gramos de mantequilla, que equivale también a una cucharada aproximadamente. Mezclamos rápidamente y agregamos las papitas tibias. Revolvemos para que se impregnen bien de la mezcla del aceite y la mantequilla. Sazonamos y cocinamos mezclando con frecuencia entre 8 y 10 minutos. Hacemos un espacio en el centro, agregamos la cebolla y la dejamos acitronar por dos minutos, revolviendo ligeramente para que no se vaya a quemar. Pasado este tiempo, revolvemos muy bien para incorporar todos los ingredientes. Puedes ayudarte inclinando el sartén y bañando las papitas y la cebolla con la mezcla de mantequilla y aceite. Tapamos, apagamos el fuego y dejamos reposar de 3 a 5 minutos más. Pasamos las papitas con las cebollas a una fuente. Añadimos la mitad del perejil picado y mezclamos bien. Añadimos más perejil al gusto, mezclamos, adornamos con unas hojitas y ya las tenemos listas. Es perfecta para acompañar todo lo que te guste. Puede ser pollo, carne, pescado o simplemente para picar y botanear. La combinación del perejil con la cebolla y la mantequilla le aportan a las papas un sabor delicioso. Déjame en los comentarios si te gustó la receta. Por favor, regálame un like, suscríbete si aún no lo estás, activa la campanita de notificaciones y comparte esta receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!